Y Errana está feliz, aplicando su arte de seducción con todas las mujeres que están llegando a nuestro programa. Y cómo no lo voy a hacer, sobre todo con una gran amiga, profeso de total admiración por su carrera, por su personalidad, y porque es una hermosa colombiana. Andrea Guzmán, de la mañana a todos. Ay, gracias por esta invitación, qué delicia. A ti, mi amor linda. Muchas gracias. Andréita, ¿qué hay? Bien. Oye, mira, mira, mira la canción que siempre cuando llega alguien como tú. simplemente irresistible simplemente irresistible como la canción de Robert Plan Andréita nos acompaña hoy porque nos tiene muy buenas noticias, vamos a hablar inicialmente Mónica, de una obra que se estrena próximamente 10 de septiembre aquí en Bogotá y es un monólogo que se llama ojo el nombre Ni muerta dejo de vivir o sea, es directo como una flecha a que les baje la invitación Ay tan preciosa, Andréita bienvenida cuéntanos de que se trata este interesante proyecto teatral Bueno, Ni muerta dejo de vivir es el monólogo musical de una mujer muerta Pero muerta de verdad Esta es la historia de Manuela Mejía una mujer que, no se si ustedes han escuchado esa teoría que cuando uno se muere uno ve pasar la vida, los momentos de la vida como si fuera una película Exacto, esto es lo que le pasa a ella Dice mi mamá que recoge que uno los pasa Exacto, que uno va y se despide de las personas más importantes que hace un recorrido por los momentos que le marcaron la vida esto es lo que le pasa a esta mujer Esta obra es escrita por ti Escrita por mí producida por Pablo Misha mi esposo dirigida por Víctor Quesada que es un chico muy joven pero muy talentoso Tengo un equipo maravilloso la música es toda original de Felipe Guzmán que es mi hermano las coreografías de Eduard Porras todo el arte que es hermoso porque está todo basado en la muerte mexicana todo lo de las Catrinas lo hizo Felipe Doté mejor dicho tengo un equipo Muy bueno ¿Sabes con este maquillaje? No, no, no este es el concepto de la obra como que todo el diseño está basado en eso y por eso hicimos como el afiche para que la gente entienda que un poco que es lo que va a haber vamos a hablar de la muerte pero de la muerte desde el lugar donde nos recuerda lo que es la vida desde la muerte que nos dice estamos aquí hoy aprovechemos cada segundo que tenemos porque la vida es aquí y ahora y bueno esta es la historia de esta mujer que nos va a contar su vida desde su adolescencia el primer amor que la fulmina y casi la mata la búsqueda del amor cuántos apos tenemos que besar las mujeres para encontrar el príncipe azul bueno y se va a encontrar como se van a encontrar con el triángulo amoroso que a veces uno tiene en la vida de pronto le pasa y todo esto es contado con canciones con bailes porque pues es musical Exactamente lo importante es que aparte de ser un monólogo tienes digamos todo tipo de actividad cantas, bailas, haces llorar, haces reír es toda una mezcla de emociones la que tiene el proyecto ¿Cuánto dura? Una hora y diez Bueno, pero es que una hora y diez es harto Sí, pues para uno solo en el escenario no es fácil pero estoy muy emocionada ya hice unas funciones Eso te iba a decir unas funciones para ver cómo reaccionaba el público un preestreno ¿Y qué dijeron? Objetivamente ¿Qué dijeron? Ay no Sí, la gente sobre todo yo tengo que decir que esta es una obra muy femenina esta es una obra para que las mujeres nos sintamos identificadas porque hablo de cosas que nos tocan muy profundamente a las mujeres y la idea es que las mujeres vengan a sentirse identificadas y los hombres vengan a entender cómo somos las mujeres Eso es importante Bueno Nada, yo espero que vayan porque es un proyecto al que le llevo cinco años trabajando en él empecé a escribirlo hace cinco años entonces digamos que es como otro hijo para mí ¿Y por qué lo empiezas a escribir? ¿De dónde viene la idea de hablar desde la perspectiva de un muerto? Bueno, digamos que la idea no nació de ahí nació de la idea de contar como la vida de una mujer y después la vida me puso en la situación de encontrarme con la muerte muy de cerca pues he perdido a seres queridos en los últimos años que me ha dado muy duro y también es como hacerles un homenaje a ellos es un homenaje a decirles ellos así estén muertos nunca dejan de vivir entonces la idea es como también tocar ese tema de un poco revivir a nuestros muertos y hacerlos sentir que están todavía con nosotros Excelente André Entonces vamos a estar a partir del 10 de septiembre en temporada va a estar regularmente ¿Qué días en Cabaret de Hacienda Santa Bárbara? Va a estar jueves, viernes y sábado Cabaret abre puertas a las ocho y media para que coman rico para que se tomen un trago y después ven la función y ya saben que Cabaret no solamente es la función en Cabaret se van a encontrar con 25 artistas bailarines flair el show de ball dancing música en vivo entonces van a pasar una noche inolvidable Te hemos visto haciendo parte de diferentes elencos de otras puestas en escena pero ¿primera vez que haces un monologue? Primera vez primera vez y es un reto muy grande porque estar parado solo en el escenario normalmente cuando tú estás en una obra de teatro tienes tus compañeros que a veces si te olvida algo te salvan y como que es un trabajo de equipo aquí el equipo eres tú sola entonces hay que mantener la concentración y hay que estar con pues con toda la energía puesta ahí 100% porque no hay escape Además que la magia del teatro tiene esa particularidad te encuentras con públicos diferentes totalmente con actitudes distintas porque hay público que pronto se puede reír más que el otro exactamente y ahí es donde viene esa adrenalina interactual reaccionan a cosas distintas hay públicos que se ríen más otros que es muy chistoso porque hay funciones en las que yo siento que hay mucha risa y hay otras que siento que hacen mucho se conectan desde otro lugar con la historia y es muy bonito sentir que los públicos te pueden dar cosas diferentes ¿Cuál fue la primera obra de teatro que tú hiciste en tu carrera? ¿Cuánto a teatro se refiere? El lado oculto de la Playboy hace 18 años ¿El lado oculto de la Playboy? Sí, en el Teatro Nacional ¡Wow! Así se llamaba la obra ¿Y estabas con quién? Álvaro Bayona Luis Fernando Hoyos Manolo Orjuela Marcela Carvajal Luis Mesa ese era el elección ¿Y tú eras una conejita de la Playboy? Y yo era una conejita de la Playboy ¿Y era una obra erótica o era más por el lado... No, esta era una obra basada era cómica era una obra basada en las entrevistas la revista Playboy tiene como unas entrevistas que le hacen a famosos y entonces cogieron estas entrevistas que son las que yo siempre miro y las cosas más cultas de la revista las otras paso rápido y entonces mi personaje con el de Luis Mesa éramos los que hacíamos entre cada entrevista hablábamos sobre lo que es la vida de los chicos Playboy de las conejitas Playboy entonces era muy divertido hace mucho tiempo ya pero ya estabas trabajando en televisión ya estaba trabajando en televisión O sea, te llegó el... ve que curioso en caso tuyo porque regularmente la historia de los actores y actrices siempre se da como la... ¿no? ¿Te has dado cuenta? Primero teatro Hace teatro Pero fíjate que yo empecé a trabajar en televisión porque estudiaba teatro o sea, yo no empecé a trabajar en televisión como llegué a televisión sino llegué a la televisión por el teatro Por el teatro porque en teatro son un poco más expresivos más exagerados Pero fíjate que cuando tú cuando tú tienes claro la emoción entiendes que para una cámara tiene que ser todo mucho más real para teatro digamos que eso yo siempre lo entendí desde... y eso también te lo enseñan en la escuela no solamente, claro ellos te preparan para ser actor no para ser actor de teatro te preparan para el cine para la televisión y para el teatro entonces ahí un poco tienes las herramientas Bueno, después de la obra que nos acabas de mencionar ¿cuál fue la más importante antes de esta, por supuesto ¿qué has puesto en escena digamos en algún papel? Bueno, pues una de la que me voy a sentir muy orgullosa fue Chicago Chicago el musical porque también era un musical y fue la primera vez que tuve que pararme a cantar y a bailar en escena entonces fue como el reto más grande a lo que más miedo le tenía porque era la primera vez pero después de eso también esa crónica de una muerte anunciada que fue una obra que me llevó por el mundo con una obra de Gabylgar ¿Eso te iba a decir? ¿Qué esa la hiciste con quién? Esa la dirigía Jorge Alitriana y habíamos, éramos 15 actores Julián Román Marcela Gudelo Ahmed Skaff Orlando Lambolia uy, María Eugenia Arboleda éramos muchos era un grupo muy grande y con esa obra pues al ser de Gabriel García Márquez estuvimos en muchísimos festivales de teatro estuvimos en Moscú en Sidney en Washington recorrimos el mundo o sea fue un regalo de la vida haber participado en esa obra también ¡Qué bueno! Bueno y hablando ¿Cuándo de televisión entonces el primer papel en la televisora fue? En Padres e Hijos se llamaba María Fernanda Franco hace 21 años hace poquito Andrea Bensi pero está me hagan decir tenía 15 años imagínate que no hagan cuentas no, no hagan cuentas pero ya les dije ¿Cómo fue tu llegada a Padres e Hijos? porque curiosamente nos ha tocado esta semana diferentes actores que comenzaron sus primeros pinitos en Padres e Hijos serie referente que duró ¿cuánto? 17 años y algunos cuando estaban en el colegio alcanzaban a ver este seriado y decían en algún momento quiero estar ahí y lo lograron ¿Cuándo has estado verlo antes de...? No, yo estaba en el colegio cuando empecé a trabajar o sea yo estaba terminando mi último año de colegio y empecé a trabajar y estudiaba en un colegio de monjas y las monjas cuadraban todo para que yo fuera dos días a trabajar y tres días al colegio hasta que me gradué pero fue difícil tenía un profesor el profesor de matemáticas me decía decide ¿quieres ser actriz o quieres ser bachiller? y yo le decía a las dos y las dos ¿Nunca te volviste a encontrar ese profesor de matemáticas? Nunca, nunca me lo volví a encontrar pero fue el único profesor que me hizo la vida imposible todos me ayudaban nunca falta la talla todos me colaboraban y este profesor me hizo la vida imposible yo no sé que tenía que tienen contra las actrices pero no quería que una de sus alumnas fuera actriz pero a propósito que ahora que hablas de padres e hijos la dirección de Roberto Reyes siempre ¿cierto? sí de Roberto Reyes siempre quiero mandarle un saludo muy cordial no sé si te enteraste la semana sí que tuvo un infarto pero creo que está bien está bien tuvo un infarto estaba allá en su tierra en Bucaramanga si no estoy mal que están grabando una serie y le dio su problemita claro que ya no es bravo ya no es un problema de rabia no 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 porque en la época era muy bravo él era perdido eso era ágale exigente además un récord Guinness eran 80 escenas en el día mira yo te digo una cosa una de las un actor puede tener cualquier escuela ir a cualquier universidad pero haber estado en padres e hijos creo que es una de las escuelas más valiosas que un actor puede tener porque eso hacíamos de verdad no sé 50 escenas al día alguna vez alguna vez Roberto se mandó 75 escenas en un día y no porque las hacía y para contar no había que repetir en algún momento sino la dinámica en que hacía y sobre todo la calidad de los actores porque él tenía esa garantía sí bueno grabado pero si el actor no me da entonces ahí pero tenían que aplicar alguna técnica para prenderse los libretos como lo hacías tú por ejemplo porque era mucho material yo creo que gracias a eso yo tengo una memoria prodigiosa y es que con los libretos siempre a mí me entregan un libreto y yo ¿lo digieres rápido? inmediatamente ¿tienes alguna técnica? porque hay gente por ejemplo que tiene técnicas para social para mí la lectura la primera lectura yo siempre leo el libreto todo de corrido de pasado y esas primeras impresiones para mí son las más importantes lo que queda la primera sensación la primera emoción a raíz de ahí yo arranco a trabajar creo que la primera lectura es la que te deja el 70% de lo que viene después y ya después obviamente coges escena por escena y la vas desglosando y vas analizándola pero creo que el primer encuentro con el texto es el más importante el más importante bueno muchos papeles ha hecho en televisión André pero hay papeles que lo dejan a uno como referente esos que la gente en la calle se acuerda que uno se acuerda ¿cuál es de pronto el más relevante a hoy? bueno allá te espero que tal vez sea como uno de los más fuertes que he hecho en los últimos años ¿cómo se llamaba el personaje? se llamaba Berenice Berenice y fue una novela muy bonita pues no sé si tuve la oportunidad de verla que hablaba sobre todo el tema de la gente ilegal en los Estados Unidos y mi persona era una mujer dura que más o menos tenía como ese negocio de llevarse a la gente ilegalmente y explotarla pero al mismo tiempo estaba muy bien escrito porque tenía una soledad muy fuerte y se enamoraba de Sebastián Martínez que era el personaje que llegaba allá y se mostraba como esa fragilidad de esta mujer entonces es un personaje que la gente todavía en la calle ay Berenice tan mal y creo que la novela la están repitiendo entonces eso ¿y te reclaman? sí hay personas que se toman las cosas a pecho muchas 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 de esos personajes que tú no volverías a ser ninguno ¿en serio? yo creo que todo lo que uno hace en la vida lo hace por alguna razón que a veces se arrepiente y dice no sabes que no yo creo que todos hacen parte de lo que uno es yo para mí yo siempre digo que el personaje más importante que yo he hecho es el que estoy haciendo en el momento porque yo sí creo que lo que tenemos está aquí ya lo pasado pasó y uno lo recuerda con cariño claro pero el que uno está haciendo y lo que está haciendo hoy aquí es ni siquiera el que va a venir en dos años o en tres el que estás haciendo hoy es el que el que tienes que darle la mayor importancia entonces a su momento cada uno fue importante para mí para llegar a donde estoy ahora no pensando en el pasado en arrepentimiento pero de pronto si algo que no te gustaría ser como actriz que tengas muy claro y que no aceptarías cierta clase de propuesta en tu trabajo yo no aceptaría ser como actriz como calviarme si no es por el personaje de la vida por ejemplo si es que tu pelo lo hago si es un personaje que yo digo este es el personaje con el pero me ha pasado por ejemplo que me han llamado mira hay este personaje que es chévere que tienes que cortar el pelo yo miro al personaje y digo no 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 merece cortarlo no merece no merece y ya me ha pasado toda la vida has tenido tu hermoso cabello siempre toda la vida o sea para mantenérselo siempre de manera muy particular no te lo cortas pero si varías un poco en cuanto al color si pero si me lo corto si me lo corto y casi todo para mantenerlo pues sano pero si el tema no es plata el tema no no es plata para nada no 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 es plata es el tipo de personaje ahora si le dicen uno a dos millones de dólares uno lo piensa dos veces tal vez tal vez espero que me lo guarden para hacerme extensiones después ya ha tocado hacerte algún cambio no cortarte el pelo pero por ejemplo bajar mucho de peso subir de peso pues sí obviamente me ha pasado en novelas una vez me pasó haciendo una novela que grababa en una isla se llamaba Las Noches de Luciana el productor me dijo ah ah mi hijita cerrar el pico y hacer ejercicio que está como gordita ¿en serio? sí y era hombre o mujer hombre no eso sí eso sí es una ofensa que uno se lo diga un hombre que se lo diga un hombre eso es una ofensa aunque los hombres son más frenteros las mujeres a veces sí míralas como está sí sí pero no pero lo hablo mal sí o sea lo peor que uno puede decir es ¿cómo me veo? y uno ya con eso nomás ya me estás diciendo gorda claro ¿y por qué te empezaste de pronto a subir un poco de peso? no porque yo nunca he sido una mujer flaca yo soy una mujer con curvas y a mí yo me siento muy orgullosa de mis curvas o sea yo no tengo problema con eso yo sé que hay un que han habido momentos donde la moda es estar pues totalmente y yo no soy así y no me gusta o sea mis curvas son mis curvas claro y también te usa una ventaja tu estatura mi estatura tu estatura que también hace que seas siempre como toda la vida ha sido muy proporcional bueno en estos últimos no 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 te iba a decir yo siempre me he cuidado con el ejercicio y la comida pero yo no soy obsesiva con las dietas no soy de las que se matan en las mismas horas creo que hay que tener como un equilibrio y un balance en la vida para que sea hay cosas más importantes bueno en estos últimos 60 segundos que nos quedan entonces ya les reiteramos a partir del 10 de septiembre esta maravillosa obra que se llama Ni muerta dejo de vivir en Cabaret aquí en Bogotá una temporada maravillosa jueves, viernes y sábado las coordenadas son muy fáciles en el centro comercial que queda la séptima como con 113 ahí es 114 116 113 114 bueno ahí lo ven en Hacienda Santa Bárbara es muy fácil entran se encuentran ustedes con esta maravillosa obra las boletas ahí mismo ahí mismo en Cabaret o sea es de una y además que ojo claro Cabaret es grande pero tiene su cupo limitado tienen que reservar tienen que reservar redes sociales rápidamente tuyas Twitter Andrea Guzpa Instagram André Itacuz muy bien el aplauso para André Itacuzmán que nos acompaña